Mario Meoni, balance después de la carrera de TC en este 2012. Sí, la verdad que bueno, realmente contento porque tenemos un marco extraordinario de público ya hoy siendo sábado, la verdad que es impresionante la cantidad de gente que ya está instalada en el circuito. El clima es hermoso, la verdad que un día realmente primaveral, casi de verano dirías, te hace calor. Se está desarrollando todo en forma extraordinaria, así que la verdad que estoy muy contento de lo que estamos viviendo hoy en el autódromo y feliz porque lo que uno pensaba cuando empezamos el proyecto del autódromo realmente lo podemos ver plasmado. No fue solamente la carrera de la inauguración que por supuesto generaba mucha expectativa. Hoy vemos que no es solamente una carrera, que realmente el autódromo es una inversión adecuada por el impacto que está teniendo con toda la gente que nos está visitando, lo que significa para Junín y para la región esto es realmente extraordinario. Así que bueno, feliz de que lo que uno pensó, lo que uno soñó, lo ve plasmado y reitero, no una sola vez cuando fue la inauguración, sino que lo vemos en forma reiterada durante el año y el impacto económico que eso significa en Junín, el impacto de promoción de Junín realmente nos llena de satisfacción. Estuve dando una vuelta por el Parque Natural Laguna de Gómez, charlando con los que tienen casillas allí, los bungalows y demás, todo absolutamente colmado, realmente está trabajando todo el mundo. Hoy el movimiento en Junín fue extraordinario, anoche también, esta noche seguramente va a ser igual. Bueno, creo que de todas maneras siempre se derrama mucho dinero y bueno, eso genera trabajo. Mucha gente trabajando aquí mismo en el autódromo, ¿no? ¿Cuánta gente hoy está trabajando aquí? Bueno, todos esos son ingresos que antes Junín no tenía y que se vuelcan al consumo de Junín, a la distribución de dinero entre la gente que trabaja. Bueno, así que contentos de que lo que nosotros, reitero, pensábamos que iba a darle a Junín en materia de actividad económica está absolutamente plasmado. Hay muchas políticas de Estado, esta es otra más, el turismo. Por supuesto, y no se puede dejar ninguna de lado. Yo cuando muchas veces preguntaba, bueno, ¿qué modelo de ciudad crees? Si este o el otro. La verdad que Junín, como tiene condiciones para todos, para ser una ciudad comercial, para ser una ciudad industrial, para ser una ciudad agrícola, para ser una ciudad administrativa y, por supuesto, el turismo. Si tenemos escenarios naturales extraordinarios, más el turismo que se puede hacer vinculado con los eventos, ¿cómo lo íbamos a dejar pasar? Todo genera actividad económica, todo genera empleo, genera mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida. Entonces, nosotros no vamos a dejar de promover ninguna de las actividades económicas que mejoran la calidad de vida de los junienses. Y entre ellos, el turismo. Y el deporte es una de las cosas que más actividad genera. Por eso, nosotros creo que estamos tan contentos de la repercusión que está teniendo esto. Y otras acciones que están teniendo otras instituciones de Junín, que también tienen impacto como Sarmiento, como Argentino, como Lucas Matisse, que ha sido campeón de boxeo. Bueno, la verdad que todas esas cosas ponen a Junín en un escenario extraordinario y, bueno, felices de que lo que nosotros soñábamos, imaginábamos, finalmente se está dando.